La confianza y la fidelidad de nuestros clientes se ven reflejados en los resultados. Hemos venido trabajando más de un año en esta finca, en la cual hemos realizado aplicaciones del kit de alto rendimiento para mantener la producción y siempre tener este tipo de mazorca en esta plantación. Además, también se han realizado aplicaciones foliares con Biobon, Cusamín e Induflor para mantener la floración activa de la planta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Cambo. Soy trabajador de aquí de la finca Algonalita. Estamos aquí haciendo el nuevo recorrido que se ha hecho con el Azbón del Agro, con el material que se ha venido aplicando ya desde hace un año. Las mazorcas se ven al resultado del año pasado, pues tenemos más mazorcas, más grandes y la cosecha ha sido constante. Buen resultado. Hola amigos de Eslabón del Agro. Día a día estamos trabajando fuertemente para que tú tengas los mejores resultados. Nuestra mejor herramienta es la asesoría oportuna y la mejor tecnología la tenemos nosotros. Te invitamos a que seas parte de este gran éxito. La compañía tiene su equipo técnico de profesionales en la cual estamos trabajando arduamente para poderte servir mejor. Aparte, tenemos un proyecto que se llama asocio estratégico en la cual estamos brindando capacitaciones técnicas para que estas tecnologías puedan llegar más lejos, es decir, a todo el país. Te invitamos a que seas parte del equipo del éxito. Eslabón del Agro. Biotecnología y Nutrición.